La Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Este viabilizará que 1.500.000 amas de casa se incorporen a la seguridad social, pero también elimina que el porcentaje que el Estado aporta para el aseguramiento de los obreros sea del 40%. La Presidenta de la Comisión de los Trabajadores señala que el Estado garantiza su aportación a la seguridad social de los trabajadores del país, aunque ahora en el informe del Proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de las Amas de Casa, el monto del 40% correspondiente a ese concepto se haya eliminado. En este momento, por ejemplo, ese 40% ha sido utilizado para inversiones, que no está siendo utilizado para entregar servicios de seguridad social, sino que el IES invierte. Andrés Paez hace observaciones a esa parte del informe al señalar que el IES hoy tendría un déficit actuarial millonario. Más de 7.000 millones de déficit actuarial. Con ese déficit, suprimir el aporte obligatorio del Estado del 40% es simplemente dejar en riesgo de que el sistema de seguridad social sea sostenible. Sin embargo, el oficialismo indica que el Estado no elude su responsabilidad y procederá a seguir aportando sin especificar un monto y en relación a lo que requiere el IES. Por supuesto, es discrecional de acuerdo a las necesidades que se tiene. A más de ello, el informe del proyecto que ya fue remitido a la presidenta del Legislativo establece la forma en que se obtendrán los recursos para incorporar a la seguridad social a las amas de casa del Ecuador, poniendo el techo de 8.160 dólares al porcentaje que por utilidades reciban los trabajadores, para así, con los excedentes, financiar tal aseguramiento. Fortalecer la afiliación de las compañeras y compañeras, más de un millón y medio de compañeras. ¿En base a qué análisis técnico salió las 24 remuneraciones que establece el proyecto? En país se prevé que antes de que termine el año, el proyecto pase su primer debate en el Pleno. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.